No, no señora no, a mi no me vas a venir a insultar, no vas a venir a insultar toda una región del mundo No vas a venir aquí a dejar tus comentarios xenofóbicos y a tachar de todo a mis comadres kpoperas latinoamericanas Que lo único que están haciendo es ir a apoyar a una comadre que quiere ser la portada de una revista Si tanto no querían que las comadres internacionales votaran, desde un principio hubieran cerrado chingada página Para que la demás gente no anduviera votando y no se hubiera armado todo este pedo Pero ahora vienen y nos atacan con comentarios xenofóbicos, ay no y luego la dispatch No comadre, no, no te voy a aceptar esa gatada Como para que vengas ahora y nos quieras ver la cara de estúpidas con comentarios del siglo pasado Y mira si hace falta quitarme la peluca para darte un cachetadón Me la quito comadre, me la quito Seré muy fan de los idols coreanos y del kpop y de todo lo que tú quieras de tu país Pero cuando ya te metes con nosotras hermanas Uy agárrate Porque las latinoamericanas somos de sangre caliente Y nos hierve la trompa a la hora de defendernos comadres A ver que perra ladra más De una vez les aviso porque las latinoamericanas no nos dejamos No nos dejamos Tenemos la cara de pendejas Pero no somos pendejas Adiós señor chingus como están el día de hoy Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas es que se armó el desmadre Se armó la jaladera de pelucas Pelucas volaron por todos lados Tacones, cachetadones Unas quedaron calvas Porque resulta que hay un pedo entre el fandom de latinoamerica con dispatch Todo porque el fandom de kpop en latinoamerica empezó a apoyar a una modelo plus size Allá en Corea del Sur Y entonces dispatch hizo una serie de comentarios E hizo un artículo tachando de muchas cosas y de muchos adjetivos calificativos Al fandom de latinoamerica Lanzó comentarios muy fuera de lugar que dieron origen a que Varios internautas coreanos empezaran a emitir más comentarios Pues racistas, xenofóbicos en contra de la cultura latinoamericana En contra de los fans de este lado del mundo ¿Cómo te atreves maldita? Cuando aquí de este lado del mundo lo único que se les ha dado a los idols Y a la cultura coreana ha sido mucho amor Quiero aclarar también que este pedo no es que lo haya tenido con todo el público coreano Ni todo el público de latinoamerica es que se haya metido en este pleito Sino que pues una parte de los internautas coreanos si empezaron a atacar a los fans de latinoamerica Con comentarios pues muy fuera de lugar Y ya saben comadres que a nosotras no nos pueden picar Que al público de latinoamerica pues somos perras O sea tenemos la fama de ser muy perritas Y si se trata de defendernos pues miren hermanas Nosotros siempre vamos un paso adelante Porque como dice mi comadre Belinda Mientras ellas vienen Nosotras ya fuimos, ya regresamos y dimos tres vueltas Entonces y ustedes si quieren enterar de todo este pedo Quédense conmigo en este video Porque se va a poner intenso comadres Antes de comenzar con el video Te recuerdo que te puedes suscribir a este canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción No sean culeras Si les sale algún anuncio en este video No lo quiten, déjenlo completo Porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con chisme coreano Los benditos estándares de belleza comadres Ninguna sociedad de este planeta se libra de ellos Cada país, cada región del mundo posee sus propios cánones de belleza Y lo que se considera estéticamente atractivo en una parte En la otra no lo es Dado que estos estándares varían de cada región Posiblemente los cánones de belleza de Corea Son los más estrictos Llegando a impactar de manera colosal En la sociedad de aquel país Se estima que durante 2015 Una quinta parte de las mujeres de Seúl Se sometieron a procesos estéticos Presionadas por los estándares de belleza Mientras que para el año 2016 Según datos de BBC News El 50% de las mujeres de Seúl Habían recurrido a las cirugías estéticas Para estar dentro de los cánones de belleza Dictados por esta sociedad El público de Latinoamérica Ya le quiso tumbar el evento a Dispatch Hicieron un hashtag en Twitter De que Dispatch over party Dispatch cancelado No nos vas a ver la cara de estúpidas No somos tus pendejas Ustedes se preguntarán ¿Cómo demonios Dispatch terminó involucrado En este pedo que al principio nada más era Entre algunos internautas coreanos Y el fandom de Latinoamérica Y es que mi comadre Dispatch Por ir a meter su cucharota Pues salió bien embarrada en este pedo Resulta que a mediados de la semana pasada Una revista allá en Corea del Sur Publicó una encuesta Para elegir a la nueva imagen De la próxima edición de su revista A la modelo que iba a aparecer En la portada de su revista Y dieron a conocer a todas las candidatas Había como 32, 33 candidatas Dentro de ellas Una de las candidatas plus size Una modelo curvilínea Una modelo que se sale totalmente De los estándares de belleza De Corea del Sur Y es que Si hablamos de estándares de belleza Muy, muy estrictos Mis comadres coreanas Se llevan el número uno Y esto no es por echarles shade No es por echarles mierda Pero se sabe dentro de la comunidad K-popera Se sabe dentro del mundo del K-pop Y a nivel internacional Que los estándares de belleza En Corea del Sur Han sido muy criticados Porque pues si son un poco De que heavy Pese a que los estándares de belleza coreanos Existen para mujeres y hombres Son las primeras Las que sufren la mayor cantidad de presión Por estar dentro de estos estándares La ola Hallyu Y el K-pop Han contribuido a reforzar Más estas prácticas tan exigentes Los modelos de idols perfectos Y aspiracionales Marcan fuertemente Las tendencias de belleza en Corea En el año 2018 La youtuber Lina Bey Quien hablaba de belleza En su canal de YouTube Concedió una entrevista para BBC Donde habló Del miedo que aqueja A las mujeres coreanas Por mostrarse al mundo Sin el llamado corset De apariencia También habló Acerca del miedo Que le causó A ella poder mostrarse Ante su audiencia Sin maquillaje Cosa que resulta difícil Y agobiante No solamente para ella Sino también Para la gran mayoría De las mujeres en Corea El ataque con los estándares De belleza en Corea Inicia a llegar a las mujeres Desde que son pequeñas Donde la publicidad Se encamina A lograr el cuerpo perfecto Delgado La piel de porcelana Y demás cosas Que bombardean A las mujeres de Corea BBC revela En su reportaje Del año 2018 Que durante una encuesta El 88% De los buscadores De empleo Consideraban Que la apariencia física Tenía mucho peso A la hora De poder encontrar Un empleo Mientras que El 50% reveló Haberse realizado Una cirugía estética Para poder conseguir Un trabajo Pero cuáles son Los principales aspectos De estos estándares De belleza De belleza Allá en Corea Se considera Que un aspecto físico Bello Debe de ser Un cuerpo delgado Piernas largas Manos delgadas Cara ovalada En forma de V Piel perfecta Como porcelana Y sin poros Visiblemente notorios Ojos grandes Con doble párpado Obviamente Nariz pequeña La piel debe de ser Blanca Casi pálida Pues una piel Bronceada Se considera No bonita Como les dije Antes comadres El K-Pop Y la Ola Hallyu Han influido Fuertemente En seguir perpetuando Estos estándares De belleza Porque cuantas veces No hemos visto Como se critica Y ataca A los idols De K-Pop Por haber ganado Peso O por salirse De estos estándares Que la misma sociedad Se ha encargado De seguir perpetuando Esto Solamente es un poco De toda la información Que existe Acerca de este tema Pero de verdad Podríamos hacer Un video completo Hablando únicamente De esto El tema De las cirugías Plásticas El tema De que mucha gente Por no cumplir Con los estándares De belleza De su país Pues termina Tomando decisiones Equivocadas O terminan Con problemas Que pueden dañar Su salud emocional Su salud mental Resulta que Pues esta revista Abre sus votaciones No restringió Votaciones Para ningún lado Del mundo Nunca pensaron Que La gente De este lado Del mundo Iba a ver Su publicación E iban a empezar A votar Y entonces En el afán De querer ser Más inclusivos Pero no de una Manera correcta Decidieron incluir A una modelo Curvy En esta votación Una página De Facebook Llamada Jeje Levers Encontraron Esta publicación Y se dieron cuenta Que la comadre Daong Que es esta chica Plus size Que estaba incluida En las votaciones Iba muy Muy hasta abajo Iba en el número 32 Me parece que en el último Puesto Los coreanos No estaban votando Por ella Entonces estas comadres De esta página Dijeron ¿Saben qué? Pues vayan a votar Publicaron en sus redes Sociales El link Para ir a votar Todo el fandom De Latinoamérica Empezaron a ir A votar por ella Y la comadre Daong Uh chica Se fue Hasta lo más alto De las votaciones Llegando Al número uno Cuando esto pasó La revista Uh hermanas Se le fue la peluca Para atrás Se quedaron De que estúpidas Porque no podían creer Que la modelo Que habían incluido En las votaciones Para ser Como que Disque incluyentes Estuviera ya En el puesto número uno Entonces se salía Totalmente De sus estándares A las comadres De esta revista Se les hizo fácil Decir ¡Ay! Pues está manipulando Los votos La Daong Está manipulando Los votos Ella solita ¿Quién sabe qué hizo? Empezó a votar Por ella misma Desde muchos teléfonos ¿Quién sabe qué habrá hecho La comadre? Y entonces El fandom de Latinoamérica Se hizo presente Y dijo A ver Viejas mamonas No Aquí está el fandom De Latinoamérica Ella no está manipulando Nada El fandom de Latinoamérica Está votando por ella Y como somos un chingo De este lado del mundo Por eso es que llegó El número uno Entonces Tras Que ya no dejan votar A Latinoamérica ¿Qué? Que cancelan las votaciones Para todas las personas Del extranjero Los únicos que podían Empezar a votar Eran coreanos Ya Latinoamérica Pues ya no podía votar Entonces el fandom De Latinoamérica Dice A ver ¿Qué está pasando? Porque si no querías Que ella ganara Pues mira No la hubieras incluido Desde un inicio ¿Sabes? Pero esto sí Es una falta de respeto Y claramente Esto se trata De un tema De discriminación Hacia Daon Y hasta el público Latinoamericano Pero hermanas Esto era nada A comparación De lo que se viene Más adelante Chocaste con el muro De Berlín El pedo es que Luego de que Latinoamérica Ya no pudiera Seguir votando En esta encuesta Para que esta modelo Pudiera llegar A la portada De esta revista Evidentemente Ella empezó A bajar de posición Porque los coreanos Empezaron de que A votar como locos Por las demás Y mi comadre Empezó otra vez Nuevamente Hasta abajo Los internautas coreanos Luego de enterarse De que Latinoamérica Estaba votando Y que estaba defendiendo A esta comadre Empezó a atacar Al fandom de Latinoamérica Con muchos comentarios Pues de que Nosotros Quienes éramos Para andar Votando por ella Que ni éramos de Corea Que quienes éramos Para imponerles Nuestros estándares De belleza A ellos de Corea del Sur Que nuestros estándares Salían únicamente Aquí en Latinoamérica Pero nosotros Pues básicamente Nos quisieron decir Que no teníamos Ni voz Ni voto Para ir a decidir Por ellos Ay hermanas Pero cuando se trata De consumir su K-pop Y sus dramas Ahí si nos Todo esto Empezó A destapar Una ola De comentarios Tanto del fandom Latinoamericano Porque ya saben Que las latinas Nos sabemos defender Y cuando nos pica La cresta Agárrense Porque las despelucamos Horrible El fandom De Latinoamérica Empezó A contestar Este tipo De mensajes Donde ya no solamente Se estaba atacando Por haber votado Sino ya se estaba Atacando Directamente A la cultura De Latinoamérica A países como Colombia Como México Burlándose De las etnias Nativas De estos países Haciendo referencia A los estereotipos A la raza Al color de piel A temas A problemas sociales Que han Azotado A los países De Latinoamérica Como Colombia Y México Entonces nos empezaron De que A llamar de todo Y aquí es donde Entra Dispatch Comadres Dispatch Es un medio De comunicación Que ha tenido Sus altibajos Dentro del mundo Del entretenimiento Pero anteriormente Dispatch Si era un medio De comunicación Que tenía Bastante credibilidad En los últimos años Este medio De comunicación Se ha visto Envuelto En una serie De escándalos De controversias Dispatch Hace un artículo Haciendo referencia A toda esta situación En su artículo Dispatch Menciona Que el fandom De Latinoamérica Había empezado A defender A esta modelo Porque pues Por lástima O porque era gordita Y no lo dijo Gordita en ese término Lo pusieron feo Hermanas Y entonces Empezaron a llamar Feministas A todas las personas Que fueron a votar Por esta chica En esta página Empezaron a Atacar al fandom De K-Pop En Latinoamérica Mencionando todas Estas cosas Y además Diciendo que Esta modelo Si había truqueado Los votos Entonces Los internautas Coreanos Los internautas Que tiraron mierda Se sintieron Con el derecho De ir a atacar Al fandom De Latinoamérica Porque como Dispatch Había hecho Este artículo Es que miren Este es el pedo Comadres Cuando un medio De comunicación No hace Una investigación Adecuada Y no mide Las consecuencias De los artículos O de la forma De expresarse Esta dando Permiso A que Todas las personas Que están leyendo Puedan decir Ah Es que si ese medio De comunicación Lo está diciendo Nosotros también Podemos decirlo Porque está bien Y no hermanas Temas como la xenofobia El racismo La discriminación Tanto por la raza Por la religión Por el tono de piel Por la nacionalidad O por el físico No está bien Y hermanas Empezaron de que A pelearse con los fans En los comentarios De instagram De twitter Tomaron imágenes De personas Indígenas De mexico Y las empezaron A utilizar Como insultos Lo cual se me hace Una verdadera Falta de respeto Horrible Obviamente Las comadres Latinoamericanas No se quedaron calladas Y también se fueron De que A despotricar Porque les digo Cuando ya Se arma el pedo Hermanas Yo nada más Estaba leyendo Hace rato Los comentarios Que se mandaban Y yo dije Ay hermanas Es que también ya Entonces Esta página de facebook Que inició Con la petición Para que el fandom De latinoamerica Fuera a votar Por esta chica Empezó a repostear Todo lo que estaba Sacando dispatch Y se empezó A hacer tendencia En twitter El hashtag Dispatch Overparty Dispatch Cancelado Y pues básicamente El fandom De latinoamerica Estaba pidiendo Una Que se respetara A latinoamerica Porque para empezar Somos un mercado Quieran o no Los coreanos Somos un mercado Muy grande Para el kpop De este lado Del mundo En occidente Estados unidos México Y todo el resto De latinoamerica Es un mercado Enorme Para todos los grupos De kpop Entonces Eso es lo que Está pidiendo Dispatch Que no se lancen Ese tipo de comentarios Como los que están lanzando Algunos internautas coreanos Y dos Que se respeten Las votaciones De esta chica Y si el fandom Ya fue a votar por ella Pues que se respeten Todos los votos Y que no la estén Atacando Porque en verdad Le dejaron unos comentarios A la comadre Horribles También ha salido Parte del público coreano Decir A ver No todos los coreanos Pensamos como piensa Esta gente Que está mandando Comentarios De odio Y comentarios De hate Hay mucha gente Que respeta La cultura latinoamericana La cultura de perú La cultura de colombia La cultura de mexico Admiramos muchísimo A los países De latinoamerica Nos encanta Conocer latinoamerica Nos encanta Saber de ustedes No se lleven Una idea equivocada De corea del sur Oigan hermanas Pues estoy editando Este video Que ustedes están viendo Y una pequeña actualización De todo lo que ha sucedido Con este tema Número uno Al parecer resulta Que este pedo De el pleito Entre el fandom De latinoamerica Y los internautas coreanos Llegó muy lejos Y así como Había internautas coreanos Atacando Con comentarios Muy fuera de lugar A las personas De latinoamerica También había Fans de latinoamerica Atacando Y lanzando comentarios En contra de corea del sur En contra de los internautas coreanos Entonces Esta página De YG Libers Publicó Un tweet En el que dijo Que mejor ya Basta Que no sigamos cayendo En los insultos Que lanzan Estos internautas Y que mejor dejamos Ese tema Morir por la paz Porque ya había Fans de latinoamerica Lanzando comentarios Similares A los que estaban Lanzando los internautas E incluso llegaron A hacer referencia Al tema De cuando Japón invadió Corea Y pues La sociedad coreana Fueron esclavos De el imperio japonés Estaban ya burlándose De ese tipo de temas Y lo que dijo Esta página Esta cuenta De YG Libers Es que mejor Dejemos ese tema Y que tampoco es justo Empezarnos a burlar De este tipo de comentarios Y no debíamos De caer en su juego De que si ellos Lanzaban comentarios Racistas y xenofóbicos En contra de Los fans de latinoamerica No teníamos por qué Contestar de esa manera Siempre Nosotros en latinoamerica Tendemos a contestar Cuando nos insultan Tendemos a contestar Con un poquito De sarcasmo Y contestamos Muy de otras maneras Y pocas veces Caemos en este juego De contestar Igual que ellos Pero esta vez Si yo también Vi comentarios Que les estaban Posteando la bandera Japonesa Y burlándose Y burlándose del tema De la historia De Corea Con Japón Y pues eso No está bonito Porque también Recuerden que México y otros Países de latinoamerica Hemos sido conquistados Y básicamente Fuimos esclavos De otros países En el caso de México Y de varios otros Países de latinoamerica De España La colonia española Llegó y nos dio En la madre Y nos hizo esclavas Entonces tampoco Está padre Que ellos se burlen De eso De nosotros Ni nosotros Burlarnos De la situación Que vivió Corea En su historia Con Japón No sé si me estoy Dando a entender Entonces Muchos de los países De latinoamerica Fueron conquistadas Por otras colonias De otros países Y tenemos Una historia Muy similar A la de Corea En cuanto a A la esclavitud Y a los temas De abuso De poder De otras naciones En contra de De nuestro pueblo Ya miren Aquí Se rompió una taza Y cada quien Para su casa Ya no nos vamos A despelucar Si la gente de allá Nos quiere seguir Mandando insultos Pues bendiciones Nosotros les vamos A mandar el rezo Les mandamos el beso El abrazo La bendición Las albricias Dios coreano Me las cuide Me las proteja Me las bendiga Y tras hermanas Nosotras ya no vamos A andar cayendo Pero por lo menos Ya se visibilizó Este tema Ya está sobre la mesa Y seguramente Se va a seguir hablando De este tema De los cánones de belleza Y de los estándares de belleza Y de muchas cosas Que no solamente Están mal en Corea Sino que en todo el mundo Está mal Porque tampoco Aquí de este lado del mundo Somos perfectas Y hay muchos temas Que aquejan a la sociedad Latinoamericana Pero pues bueno Hermanas Yo creo que Este tema Hasta aquí quedó Y ahora sí Vámonos con la shiro del video Para continuar Al final de cuentas Quien tiene la principal tarea De hacer que esos estándares De belleza Cambien en Corea del Sur Es la misma gente De Corea Es la misma sociedad coreana La que tiene En primera instancia Toda la responsabilidad De que esos estándares Cambien Porque ellos son los Que están consumiendo Esos estándares Cuando la gente de Corea Deje de consumir Esos estándares Que ellos mismos promueven Es cuando entonces Se va a dar un cambio Nosotros desde el extranjero Si podemos también Contribuir a que se cambien Esos estándares Exigiéndole a las Agencias de K-Pop Y sugiriéndoles Y tal vez No consumiendo Cierto contenido Pues son cosas Que pasan en todo el mundo Comadres Tampoco es como De que nada más Pasen en Corea Pasan en México Pasan en otros países De Latinoamérica Pasan en Estados Unidos Si se me pasó algún dato Siéntanse ustedes Libres de dejarlo acá abajo También pueden dejar Su opinión Acerca de todo este tema Y pues nada Hasta aquí este video Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye